A la una en el rato se me va a ver el reloj A la una en el rato se me va a ver el reloj Cuando llega a casa mi mujer se le digo yo A la una en el rato se me va a ver el reloj A la una en el rato se me va a ver el reloj Cuando llega a casa mi mujer se le digo yo Cuando llega a casa mi mujer se le digo yo Oye, ya está Por evidencias arqueológicas Los investigadores llegan a la conclusión teórica De que la fase taína o agrocuarta No es un componente singular Representativo de un grupo étnico específico Sino la suma o amalgama cultural De las poblaciones aborígenes anteriores De las poblaciones aborígenes anteriores Circa累 a las poblaciones aborígenes anteriores Oficial de un grupo CAT